Susurrante y despiadado, el momento fue clasurado Déjalo ver, tu minuto ya está muerto No hay manera de seguir a tu lado, con el morbo de la ocasión Con anhelos de satisfacción, con anhelos de satisfacción Doblegando con facilidad, ya tu cuerpo va partiendo Atraviesas un momento, que descansa con los muertos Los amigos que no están, te abandonan Como el viento, desde las sombras las heridas Atormentando el fuego Atormentando el fuego Atormentando el fuego Dobregando con facilidad Ya tu cuerpo va partiendo Y atraviesas un momento Quieres cazar con los muertos Dobregando con facilidad Ya tu cuerpo va partiendo Y atraviesas un momento Quieres cazar con los muertos Si alguna vez buscaste Si alguna vez buscaste Ya tu cuerpo va partiendo Atraviesas un momento Que descansa con los muertos Dobregando con facilidad Ya tu cuerpo va partiendo Y atraviesas un momento Quieres cazar con los muertos Que descansa con los muertos Ya tu cuerpo va partiendo Y que descansa con los muertos